Lleva! Lleva! Ahí está! Y la Leticia! Echarle una chamada aquí! Ya se van! Mira Leticia también! Que venía también! Decide que se venga! Que le voy a enseñar! ¿Lluki va a llamarla? Ahí! ¿Cómo la ven? Aquí! Que la sana es! Lleva! Tanto! ¡Nano! ¿Te acortó? ¿Te acortó? Espérate bandanero! ¿Cafiao Victor de arriba? Ahí está Pelón! ¿Dónde está? Ahí está! Sácalo! ¿Quién están ahí? Que vayan a ayudar! ¿Cómo? Aquí mismo! Se ganaron! ¡No! 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 No lo voy a grabar, no lo voy a grabar, la fuerza no van a estar tan bien allá, no les gusta, se vienen a la mierda, pues sí, solo vayan a probar un par de días, pero bien se haya, pero como allá va a suceder, se acuerdan que ustedes mismos, que bonito es eso, que su mamá se quiere quedar con el Evo, usted dice que se siente mejor estar con su mamá y que le quede, llévese al que le está dando de mamá, Yo como le digo, a todos modos, tal como yo tuve derecho de él, ella también tiene derecho de él, Cambiado, yo quiero llamar a la abuela mía, cuál es, pero cómo se llama su mamá, para qué va a venir una señora, que ella no está vestida de mierdas aquí, ¿Cómo se llama su...? Selena. ¿Todo modos? Selena. Selena. Por ahí, Selena, pero usted se quiere el payano. Ah, se quiere el payano, no, man. Por el de él, sí. ¿Dónde Selena se quiere el payano? Pero yo quiero ir. En la calle. Pero mire, pues, mire, pues, Selena, es que no es que no quiere, es que ustedes no van a ir a vivir allá, no les gusta, se vienen, vienen a buscar, vienen a buscar un cuarto, todo, ¿cómo se viene? Pero tal vez le va bien allá, hay más trabajo, con su oportunidad de trabajo. Miren, nosotros, como les digo, no tenemos vida rica ni... Ay, ahí está hablando. Ay, ahí está. ¿Qué es el baroncito? Estamos, que ya está acostumbrado. ¿También está, ya te mantiene? Es una mierda. Los pechos, ¿verdad? No le dano. Ya está el mochillito. Le da el pacho más. Le salte. No, aguanta. Solo los pechos. Lo bueno es que él, solo pe... Él lo vuelve a pegar. Se fue una morra, viejito. Y aquí, del último, viene enlojado por viejito, ya que él se va peleando. Andan peleando por los niños. La gracia de él es... Nilo. Nilo. Está bien con coro su lente. No, es bien. Esas chamarras yo se las le dejé pedirles favoramente. Sí. Veanme a don Juan. Y estas las... Y ahí todos son niños, todos. Va a llevar esta soya también. Ay no, si aquí es un mierda. ¿Y todavía cabe allá? Bien. Ya no hay baño. ¿Usted? Yo no puedo por la mano. ¿Sacá la cama de una vez? Melvin. ¿Los tienen a cero? ¿Los tienen a cero? Me da, me da. Usted sabe que uno donde está como la gran puta, uno habla lo que no es. Pero mire, puede decir una cosa. ¿Por qué tanto que le vienen a cobrar a usted a la gente? ¿Por qué no ha pagado? Porque yo ya se lo dije, Morelia. Yo ya se lo dije. Vienen de un lado a cobrarle y vienen de un lado a cobrarle. No señora, donde le debe a uno no paga. Ella igual también, puta mía, donde yo hacía chucha, hacía todo. Ella es donde uno le cobraba, brava se ponía. Pero mira, fue lo único que le iba a Añaluki que le di a su hijo que trabaje y que mantenga a la mujer ya que él no se quiere ir de aquí. ¿Añaluki? Pero esa doña que vino aquí no es la misma de la que vino a cobrar ese día cuando venimos la primera vez de su casa. ¿Y bien? Sí, porque allá afuera están las muchachas, la que vino ese día, la mamá. ¿Tres señorita? Sí, ahí están subiendo afuera. ¿Tiene otra una persona? Ah, la mamá de la muchacha. ¿Era es mi mamá? Sí, ahí está ella. ¿Por qué la Selena la llamó? Sí, yo no la enviaron. Ay, que venga, hable con ella. No dice que le iba a decir del patoquito, pues. Pero si ella lo tiene, ella dice que... Vaya, pero dígale, así como usted estaba hablando allá, también hable aquí, dígale, porque ahorita que usted ya lo mantuvo. Porque así estaba diciendo usted allá. Cuérdese. Sí, y no ya se lo dije a él. Vaya, pero dígale. No, pero dígale. Ajá. Ah, no. Ah, no, 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 no. Se va a ir por el mamá. Eh, eh, eh. No va a regresar a la otra vez. Está ayudando a sus mudas, amigo. ¿Ah? Está ayudando, amigo. Está ayudando a lo que van a hacer con los primeros machos, ¿eh? No, es un asunto de ellos, usted. ¿Por qué estaba ahí? Yo ya, ya más, ya no puedo hacer ya. Y se va a lo siguiente. Ya no puedo hacer ya. Vaya, ya ahí estamos. Sí, porque si él en verdad no quiere que se vaya a coger, pa. Porque si él no lo quiera, entonces no. ¿Cómo se llama? Messi ¿No querés a tu mujer? ¿Querés a tu mujer? Porque si te va a gozar, ella se va a gozar Como quieras te digo ¿Quién es Luqui? Yo tengo su número de cuenta Le ha estado depositando ¿Cuánto le depositaste? Seiscientos le deposité ¿Qué? ¿Y no te digo que la banda es? Yo me cayó ella El sábado se lo deposité Ni sábado Fue antes Y yo tengo la boleta allá Pero no es para allá Y ahorita le voy a depositar otros trescientos Que ahorita supuestamente Le quede de bien todavía Un mil cuatro Le deposité seiscientos Y ya solo ocho de edad ¿Y no? ¿Igual yo? Ya dos Y ya soltamos Y ya cayó 22 Domingo le deposité Papá Domingo le deposité seiscientos Domingo Ah! ¿Fuéls? Que fue domingo igual yo le he estado depositando, le he estado pagando, porque uno no solo una vez necesita y por eso yo voy a depositar fotos por cientos, porque ya deposite 600,000 en su cuenta ya va bien las fotos para que él vea también si se depositó y aparece pero nomás a llegar nosotros le vamos a enviar esa boleta y le vamos a poner mi número porque la ley de robar ya miren, yo no tengo teléfono, eso es un problema pero es que no hay necesidad de eso, te duro, ya ves que yo ese día quedé con usted y le estoy depositando, no le estoy depositando vaya por eso yo le doy los de los de la, vaya que va que una perdiente vaya ahorita nomás llegamos nosotros le vamos a enviar otra vez la boleta que ese dinero está en su cuenta o vaya a abrir y bueno, ahí tiene que salir lo que le he botado no, yo le digo a la puerta, el primero no, yo le digo a la puerta, el primero si no le digo a la rueda tú sabes qué es lo que son yo no te acoqueñol hay quinta, no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video